Buenas noches, Carla y Natalí. Vais a realizar una actuación de Shein California. ¿Qué nos podéis contar de este grupo? Son tres chicas, pero en verdad vamos a hacer como dos. Tienen voces muy dulces. Las conocimos en un programa de la tele en Pequeños Gigantes y ya desde ahí las buscamos en internet la canción que queríamos realizar. ¿Y qué canción vais a cantar? Vuelvo a ser la rara. Es una canción muy bonita. ¿Cómo la habéis preparado? Nos ha ayudado nuestro profesor de canto Juanjo y el padre de Carla, Miguel Ángel. ¿Y estáis nerviosas? Un poco, pero creemos que lo vamos a hacer bien. Bueno, pues vamos a ver un vídeo de esta actuación. Bueno, pues esta noche, Carla y Natalí van a ser Suí California. Muchas gracias, chicas. Gracias. 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 Sin darme cuenta Cómo fue que me dejó Promesas sueltas Me creí mejor con él Me hizo ser la que soñé Y en un segundo se acabó Y ahora vuelvo a ser quien era ayer Nadie es solo alguien del revés Y ahora sé Ya no contarás un ares en mi espalda Sé Ya no escribirás te quiero en mi ventana Y sé Que todo se me fue Y vuelvo a ser la rara Nunca fui muy popular Tuve estrellas Y me acostumbré a pisar Alguna piedra Fue contigo que empecé A poner mi mundo en pie Y en un segundo se rompió Y ahora vuelvo a ser quien era ayer Uhhh Nadie es solo alguien del revés Y ahora sé Ya no contarás un ares en mi espalda Sé Ya no escribirás te quiero en mi ventana Y sé Que todo se me fue Y vuelvo a ser la rara Y ahora sé Que ya no me veré Brillando en tus pupilas Sé Que mientras tú sonríes Yo me coso heridas Ven Que todo se me fue Y vuelvo a ser la rara Puede que no sea La mejor en nada es más Puede que ni sepa más Ni quieren hacer castillo Puede que no sea Lo mejor pero soy yo Hoy noche sin mi sol Este sueno conmigo Y ahora sé Que ya no contarás Lunares en mi espalda Sé Que ya no escribirás Te quiero en mi ventana Y sé Que todo se me fue Y vuelvo a ser la rara Y ahora sé Que ya no me veré Brillando en tus pupilas Sé Que mientras tú sonríes Yo me coso heridas Ven Que todo se me fue Y vuelvo a ser la rara Y vuelvo a ser la rara ue Tu eres la rara Tu eres la rara Y ahora sé Que бывает